Con esta firma se da oficialmente por sellado el acuerdo programático del futuro gobierno de Navarra que liderará esa mujer. Usué Barcos ha sido esta mañana en el Parlamento cuando los cuatro partidos que lo suscriben, Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Izquierda han escenificado el cambio que proponía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puesta en escena de un nuevo gobierno que echará a andar la próxima semana empezando por el lunes cuando Usué Barcos sea investida presidenta. Algo que podrán seguir en directo aquí en Navarra Televisión. ¡Comenzamos! Servicios informativos de Navarra Televisión. Usué Barcos que se ha mostrado satisfecha con el acuerdo alcanzado en cuanto al programa de gobierno y que ya defiende a sus consejeros y consejeras en concreto, a quien ocupará la cartera de Interior y de Justicia, consejera propuesta por EH Bildu. Tiene una dilatadísima trayectoria en ese sentido con la defensa desde el terreno de la legalidad más absoluta, la defensa de una posición contraria efectivamente a una obra emblemática en Navarra como es el Pantano de Toiz, no otra cosa. Barcos que rechazó, por cierto, la propuesta de H Bildu para que su candidato Adolfo Araiz fuera quien ocupará el Departamento de Desarrollo Rural. Como consejero, la mano de EH Bildu en cualquier caso en la composición del gobierno de Barcos ya es valorada desde Madrid, lo acaba de hacer la vicepresidenta del gobierno. Cuando se juntan en estos pactos radicales y residuales, pues tenemos malas noticias como esta, porque yo creo que es muy mala noticia y muy mala noticia para los navarros. Y esta mañana se ha tenido conocimiento de la muerte de dos navarras en la localidad de Cambrils, en Tarragona. Dos vecinas de la comunidad foral de 79 y 80 años que resultaron atropelladas en un paso de cebra a las 5 de la tarde por un conductor que dio negativo en la prueba de alcohol. Y hongos y cistitis, dos de las afecciones comunes en verano a las que no se les presta toda la atención debida, advierten los expertos. Las zonas de baño, unido a las altas temperaturas y a la humedad, son el lugar idóneo para contraerlas. Hay tres tipos de hongos que se dan con más predisposición, los hongos que aparecen en los pies con motivo de que andamos descalzos. Por tanto, el consejo está en utiliza chanclas, no las intercambies con nadie, utiliza toallas para ti solo, no intercambiamos, porque humedad, calor, es favorecer la aparición de estos hongos. Y ayer los hombres de Enrique Martín Monreal comenzaron la pretemporada con los entrenamientos. El nuevo proyecto del entrenador al frente del vestuario rojillo ya comienza a andar, como decimos, con energías renovadas además tras la dura campaña anterior. Enrique Martín apuesta por la cantera y se encuentra a la espera de la decisión de la Liga sobre el número de fichas posible. La plantilla se tiene que estabilizar, creo que hay, no sé si 18 fichas profesionales en este momento, no sé si va a haber más, va a haber menos. Y 50 aniversario del misterio de Ovanos, la clásica representación del martirio de Santa Felicia y de San Guillén, será representado por partida doble en agosto en Ovanos y en septiembre en Estella. Los cuatro portavoces de las Fuerzas del Cambio han firmado esta mañana ese acuerdo que alcanzaron el pasado 30 de junio. Todos ellos se han mostrado satisfechos, pero dicen que lo que hay que hacer ahora es trabajar para satisfacer cada uno de los puntos acordados en los 74 folios de programa. Tras semanas intensas de trabajo, el acuerdo programático entre las denominadas Fuerzas del Cambio es ya una realidad plasmada sobre el papel y ahora rubricada por los diferentes portavoces con satisfacción. Va mucho más allá que una simple suma de retazos de programas en función de áreas. El valor que a futuro pueda tener no se puede medir hoy, en el día de hoy no lo podemos medir, aunque para nosotros y para nosotras es muy importante, sino que habrá que medirlo en el futuro. Después de tantos años del gris que ha inundado nuestras calles, vamos a llenarla de color, de diversidad y es un momento de celebración. No se hace contra nadie, sino que se hace a favor de toda la sociedad navarra. Un acuerdo, dicen, histórico para Navarra en el que la futura presidenta del Ejecutivo fuera el ver grandes posibilidades de llevarlo a cabo de forma íntegra. En aquello que es cuantificable depende en gran medida de la evolución de la situación económica. Tenemos camino más que razonable y amplio para llegar a un cumplimiento razonable, digno y amplio también de este programa. 74 páginas que detallan el rumbo de este nuevo gobierno del que ya se conoce la composición y que además incluye una reforma fiscal y una moratoria de un año en el programa de aprendizaje de inglés. Todas hemos coincidido con lo que fue la manera de gestar este área y por lo tanto la moratoria, por supuesto, es inapelable. En ningún caso hemos previsto el que se trabaje como una isla fiscal al margen de lo que ocurre en el resto, ni del Estado, ni de Europa. El próximo lunes tendrá lugar el debate de investidura de Ushue Barcos como presidenta del gobierno foral y el 22 la toma de posesión será ese día el marcado en el calendario para que este nuevo Ejecutivo eche andar y comience a poner en práctica los puntos de ese acuerdo. Un acto, el del próximo lunes, en el que se debatirá en el Parlamento y se votará la proclamación de Ushue Barcos como presidenta del gobierno de Navarra y que podrán ver a través de esta casa desde las 9 y media de la mañana. En el Parlamento ha asegurado que su formación se va a encargar de fiscalizar las labores del futuro gobierno foral para garantizar que los acuerdos alcanzados se cumplan en los plazos estipulados. Podemos, bueno, ya ha dejado claramente que ha optado por preservar su independencia respecto de ese gobierno porque consideramos que es positivo también tanto para el gobierno como para Navarra que haya una voz crítica pero constructiva y exigente que trabaje en sentar y continuar con esas bases. Bueno, pues será ese nuevo equipo del gobierno el que deba garantizar el cumplimiento del programa, un equipo que tiene a Manu Ayerdi y a Miguel La Parra como hombres fuertes. El cumplimiento del acuerdo programático es el nexo de unión del nuevo gobierno con dos líneas de trabajo muy claras y ellos serán los máximos responsables a la hora de su cumplimiento. Manu Ayerdi Olaizola, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, concentrará buena parte de su trabajo en la creación de empleo y el profesor de Políticas Sociales de la UMNA, Miguel La Parra Navarro, en la atención social y la gestión de la renta básica, los principales ejes del nuevo gobierno. El empleo es una de las grandísimas prioridades, la más, yo diría, junto con la lucha contra la pobreza y la exclusión social de este gobierno. Ayerdi, de 48 años, es parlamentario foral desde 2011 y está afiliado al PNV desde el año 2003, siendo los últimos tres años presidente de esta formación en Navarra. Es un hombre de total confianza para barcos y ahora renunciará a estos dos puestos para acceder a un nuevo gobierno sin carne de partido. Ahora tengo que estar 100%, 100% metido en lo que tengo que estar, que es la responsabilidad del gobierno. Él asumirá la vicepresidencia económica y la Consejería de Comercio, Turismo, Fomento e Industria. Cuenta para ello con más de 20 años de experiencia en el mundo empresarial. Y ahora mismo, pues con toda la intención de formar el mejor equipo para que en ese mandato tan importante, bueno, pues esté acompañado con todas las garantías. Aunque en esta ocasión la Consejería de Economía y Hacienda, tradicionalmente vinculada a la vicepresidencia, la liderará Miquel Aramburu. Ayerdi es además un gran conocedor de la política nacional e internacional. Habla seis idiomas, entre ellos chino-mandarín, y tiene conocimientos de alemán. La Parra, de 53 años, profesor e investigador de la UMNA, lleva más de 15 años elaborando informes sobre la exclusión social, inmigración, políticas sociales y precariedad laboral. Y ahora encabezará la vicepresidencia social y la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. Fue una de las primeras personas en Navarra en evaluar el calado de la crisis económica. Un sociólogo propuesto por Izquierda Izquerra, sin vinculación conocida a ningún partido, y con una idea clara de las desigualdades sociales y económicas de la comunidad foral. En el norte encontramos una situación de envejecimiento de la población, pues toda una serie de necesidades de atención, y justo en el sur encontramos lo contrario, es una población mucho más joven, pero una mayor incidencia en situaciones de pobreza. Son los hombres fuertes del nuevo gobierno, con una línea de trabajo bien definida en el compromiso programático. Bueno, pues quien no estará en ese gobierno como consejero será Adolfo Araiz, que propuso su propia formación, EH Bildu, para ocupar el Departamento de Desarrollo Rural, pero que Usube Barcos rechazó, al parecer, citan fuentes de esa organización de EH Bildu, por el peso que la coalición tiene en los ayuntamientos navarros, y que podría constituir un contrapoder. Siempre fuentes, como decimos, consultadas por Navarra Televisión a EH. Pues Usube Barcos hoy ha tenido que dar explicaciones sobre la aceptación de la propuesta de EH Bildu para hacerse con una de las carteras más importantes, la que aglutina, entre otras, a Interior, Justicia, Presidencia y Función Pública. Será la abogada María José Beaumont. Barcos defiende su trayectoria profesional conocida, sobre todo por su firme posición contraria a la obra del Pantano de Itoiz. Jamás ha militado en ninguna formación política. La acreditada y conocidísima carrera en la abogacía y en la judicatura de la señora Beaumont tiene que ver con la defensa, desde el terreno de la legalidad más absoluta, la defensa de una posición contraria, efectivamente, a una obra emblemática en Navarra como es el Pantano de Itoiz, no otra cosa. En el caso de que exista ese nerviosismo, señalar que este acuerdo programático es absolutamente nítido y claro con el principio de legalidad. Como hemos reiterado en varias ocasiones y de modo público, el problema más candente de Itoiz proyecto, al margen ahora de la salvajada ambiental que implica y al margen incluso de la ilegalidad definitiva. Palabras de María José Beaumont, una de las caras visibles de la coordinadora de Itoiz, plataforma donde planteó batalla legal durante años contra la construcción de este Pantano, contestado también en la calle. En actos como estos, Beaumont asume el control de Policía Foral y de la Agencia Navarra de Emergencias, es consejera de Interior, además de Presidencia, Justicia, Función Pública, Gobierno Abierto y la máxima responsable de transparencia. Llega a propuesta de EH Bildu, al igual que Isabel Elizalde, directora gerente de Cedernagar Alur, que asume desarrollo rural, medioambiente y administración local. Por su parte, Guero Abay pone al frente de salud a este hombre, Fernando Domínguez, cirujano experto en la lucha contra el cáncer de mama. Puso en marcha la unidad de patología mamaria en Virgen del Camino y está al frente del área de cirugía de esta especialidad en el complejo hospitalario. De semblante tranquilo, Domínguez ha sido habitual colaborador de esta casa. Yo tengo las ideas más o menos claras, pero delante de una paciente a veces se duda. José Luis Mendoza, también con tertulio habitual en Navarra Televisión, es profesor y filólogo, un intelectual independiente por Zabalchen, integrado en Guero Abay y de la máxima confianza de barcos que lo pone en educación. Alcibiades era un griego que machacaba a los griegos, los fastidiaba de todas las maneras. Mendoza y Domínguez son dos de los seis miembros propuestos por Guero Abay en el futuro gabinete de barcos. Les acompañarán el técnico de Hacienda, Miquel Aramburu, en la cartera de Economía y Hacienda. La periodista Ana Ollo, como portavoz del futuro ejecutivo, además de consejera de Política Lingüística Igualdad, Convivencia y Estrategia. Y Ana Herrera, al frente del Festival de Cine Punto de Vista hasta la fecha, que toma las riendas de cultura, participación, deporte y juventud. Bueno, pues sobre opiniones más sobre el gobierno de barcos, UPyD se ha reunido esta mañana en Pamplona, entre otras cosas también para llevar a cabo esta iniciativa de pegar carteles que llevan a un código QR que dirige a un vídeo donde pretenden concienciar a la sociedad sobre las cuestiones de la banda terrorista ETA. El portavoz de UPyD, volviendo al principio, Andrés Herzog, y la eurodiputada de la formación Maite Pagazaur Tundúa, han criticado, como decimos, la elección de la nueva consejera de Interior y Justicia del gobierno de Navarra. Venimos a denunciar situaciones que se toman como normales, pero que no son normales, como que los herederos de ETA estén en las instituciones y que incluso, como acabamos de conocer ahora, pues se les entregue cosas tan importantes como el Departamento de Interior o de Justicia, la policía, a los que se han dedicado a matar a los policías. Imaginéis que en un partido de pirómanos fueran al final los que tuvieran que elegir al jefe de los bomberos. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ve con buenos ojos la composición de ese gobierno. El de Navarra asegura que Eusubarco se ha equivocado, escogiendo a sus consejeros, porque articula, dice, un horizonte político complicado. También en declaraciones a Radio Euskadi ha lamentado la imposibilidad de articular un ejecutivo con fuerzas de izquierdas constitucionalistas y que respeten la foralidad de Navarra. Mañana, por cierto, se reúne el Comité Regional en Pamplona para valorar y marcar postura sobre la investidura de barcos. Y también la portavoz del gobierno de España ha valorado que la cartera de interior en Navarra haya recaído sobre María José Beaumont vinculada a EH Bildu, propuesta por EH Bildu, mejor dicho, y la composición del nuevo gobierno de barcos. Allá está, en Moncloa, nuestro compañero Javier Bazaga. Javier, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Ricardo. Efectivamente, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María, ha valorado la composición del nuevo gobierno de la comunidad de Navarra, formado por Usué Barcos, quien tomará posesión de su cargo, probablemente este próximo lunes. Estas han sido las palabras de Soraya Saez de Santa María en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cuando se juntan en estos pactos radicales y residuales, pues tenemos malas noticias como esta, porque yo creo que es muy mala noticia y muy mala noticia para los navarros. Porque, mire, cuando uno accede a los cargos públicos, lo primero que tiene que pesar es su mérito y su capacidad y su currículum. Y el currículum de Bildu, en la defensa de los derechos y las libertades, es el peor que se me ocurre para ejercer cualquier cargo público. Pero además de esto, el Consejo de Ministros ha tratado otros temas como la independencia de Cataluña o el nuevo reglamento de circulación ferroviaria. Volvemos allí a Moncloa con Javier Gabazaga para que nos dé más detalles de este consejo con alto contenido político. ¿No es así, Javier? Sí, alto contenido político, el de la rueda de prensa de hoy, muy marcado por la visita del presidente de Cataluña, Artur Mas, aquí a Madrid y que ha sido recibido por el rey Felipe VI. Sobre todo después de que ayer Mariano Rajoy afirmara tajante que no habría independencia en Cataluña. Por lo demás, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo reglamento de circulación ferroviaria, una herramienta con la que se pretende mejorar la seguridad y también eficiencia de los trenes en toda la red. Es una de las medidas que el gobierno impulsó después del trágico accidente de hace casi dos años del Albia en Santiago de Compostela y que acabó con la vida de 81 personas. Pues gracias, Javier, por esa noticia de última hora que acaba de producirse en el Consejo de Ministros. Continuamos. Dos mujeres navarras de 79 y 80 años fallecían ayer en Cambrils después de ser atropelladas. En un paso de cebra, el accidente ocurría en la avenida de la Diputación de este municipio minutos antes de las 5 de la tarde, falleciendo una de las mujeres en el acto y la otra, horas después, en un hospital cercano. La policía investiga las causas de este accidente en el que el conductor del vehículo dio negativo en las pruebas de alcoholemia. Las altas temperaturas, el sol y el agua son fuertes de diversión, pero conllevan también muchos riesgos. Hidratarse bien y evitar el sol en las horas centrales del día son algunas claves para disfrutar de manera saludable. Con temperaturas de hasta 35 grados hoy en la capital navarra, es más que importante saber cómo enfrentarse a ellas. Tenemos un índice ultravioleta muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que salir todos los días con fotoprotección. Mínimo 30. Debemos de llevar, bueno, esa fotoprotección tiene que ser antes de salir de casa y repetir cada dos horas. Y llevar una botella incluso de agua todo el día para estar continuamente bebiendo. Más peligro en los niños pequeños y en las personas mayores y los pacientes polimedicados la importancia de la deshidratación. Piscinas, playas y ríos son lugares bien concurridos y donde, por desgracia, en Navarra ha habido más de un accidente mortal este verano. Los niños, aunque sepan nadar y las personas mayores debilitadas aunque sepan dar un golpe de una ola se pueden caer y se ahogan aunque sean un palmo de agua porque no tienen esa capacidad de reacción. Los ríos no están preparados para, tienen zonas de corrientes que podrían provocar accidentes como nos ha ocurrido estos sanfermines. Desde CINFA también recuerdan que hay que tener especial cuidado con la humedad para evitar hongos e infecciones urinarias en el caso de las mujeres. Consumir fruta, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, ponerse sombrero y gafas de sol, mantener los pies a cubierto, son consejos que debemos tener en cuenta. Ha arrancado la pretemporada en el club atlético Osasuna. Ayer comenzaron a ejercitarse ya los hombres de Enrique Martín Monreal. El entrenador ya da algunas claves para la próxima campaña. Osasuna continúa con los preparativos de cara a los partidos de pretemporada después de las pruebas físicas que se han realizado este viernes. El técnico ha hablado sobre la próxima campaña. Hemos oído a Simeone decir partido a partido. No, no, yo digo día a día. El equipo rojillo comienza la pretemporada con energías renovadas tras conseguir in extremis la permanencia en segunda B. Espero que sea una continuación del final de temporada, compitiendo al máximo. Osasuna es un equipo que puede ganar a cualquier equipo en cualquier campo. En cuanto a los refuerzos que han ido llegando en los últimos días, el entrenador se ha mostrado optimista. Ahora estamos en un proceso de que la plantilla se tiene que estabilizar. Creo que hay, no sé si, 18 fichas profesionales en este momento. No sé si va a haber más, va a haber menos. Tenemos que encajar ahí el puzzle este. Pero lo más importante para mí es que se respira un ambiente bonito en el equipo y me motiva. Sin embargo, el técnico rojillo ha apostado por un equipo de cantera para afrontar el futuro próximo del club. En tres años, el 80% del equipo tiene que ser gente de casa. Osasuna comenzará la pretemporada con un partido contra el Eibar el 31 de julio. Y el Tudelano continúa reforzándose para la próxima temporada. Hoy se han presentado dos nuevos fichajes. El portero sub-23, Julen Ichazo, Navarro, de 21 años, que jugó la pasada temporada en el Burgos. Y el centrocampista, Maño Oscar Valero, de 29, procedente del Guijuelo, donde han estado las cuatro últimas campañas. Ambos llegan al Tudelano con ilusión y con el objetivo de estar lo más arriba posible. Con ello son ya seis los nuevos jugadores para una plantilla que mantiene a nueve caras de la pasada campaña. Quedarían cinco fichajes, tres senior y dos sub-23 a falta de delanteros y de un central zurdo. Ambos jugadores provienen del grupo en el que ahora le ha tocado jugar al Tudelano en segunda B y aseguran que no va a ser fácil, a lo que se suma también la complicación de los kilómetros para enfrentarse a sus nuevos rivales. No había otra. O esto te retirabas, ¿no? Entonces, lo he dicho en muchos sitios. Creo que es un despropósito absoluto lo que se ha hecho. Ya no nos queda otra que aceptarla y eso sí, vamos a ir a muerte a competir con rabia, además, por esto. Y sabemos a los hándicados que tiene de viajes largos y esto, pero bueno, creo que vamos a tener un equipo muy bregado. Cada partido va a ser un mundo, no va a haber partido fácil, porque el año pasado se creía que había partido fácil y era imposible y al final, todo el domingo vamos a tener que currar como negros. El hecho de estar cerca de casa, ser un club de aquí, y sentirte como en casa, sentirte arropado, pues sobre todo el interés del club es lo que te empuja a venir aquí. Este mes de agosto la representación teatral más famosa de Navarra va a cumplir 50 años. Les hablamos del misterio de Ovanos, el misterio de San Guillén y de Santa Felicia. El misterio de Ovanos cumple 50 años, cinco décadas de recorrido por las historias y las leyendas del Camino de Santiago. Una obra teatral representada por primera vez en 1965 y que fue declarada fiesta de interés turístico nacional en 2001. Una obra de gran formato que hasta 2012 se representó en la plaza de los fueros de Ovanos hasta que la crisis económica la empujó al interior de la iglesia. Vamos a hacer el misterio en el formato que hicimos en el año 2012, es decir, dentro de la iglesia. Antes, no sé si conocen, se hacía en la plaza, pero, bueno, los medios que hacía falta, el montaje de gradas y de sonido y de luces es un gasto económico que no nos podemos permitir, estamos en malos tiempos. A pesar de las dificultades económicas, están comprometidos a volver a celebrar el misterio con el apoyo incondicional de los vecinos, su principal motor en estos 50 años de historia. Y en esta edición, además, el misterio de Ovanos rebasará los límites geográficos del propio pueblo. Cultura nos ha incluido este año como una excepción, como cosa excepcional debido al 50 aniversario en la Semana de Música Antigua de Estella. Por lo tanto, el misterio es la primera vez en su historia que va a salir de Ovanos y se va a hacer fuera de Ovanos en Estella. Contra viento y marea, contra la adversidad y la falta de apoyo institucional, el misterio de Ovanos volverá a ser una realidad, apostando por la música en directo y una historia de amor o quizá de desamor como hilo conductor de este gran misterio. Y terminamos con los sonidos de estopa que acaba de presentar un nuevo videoclip, Pastillas para dormir, que fue montado y rodado en el Valle de Hues y dirigido por el director navarro Miquel Urmeneta. Se trata de un videoclip que abre su trabajo rumbo a lo desconocido. En estas imágenes los integrantes del dúo viven una experiencia extraterrestre para lo que se han utilizado distintas cámaras y drones. Nos vamos con estas imágenes rodadas en Navarra. Nada más, que pasen una fe ni tarde. Si no tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices paso las noches en vela confundiendo el invierno con primavera ya no sé si te odio o si te quiero déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se no se me voy a dar me voy a dar